Y en este programa nos visita alguien a propósito de esto que anunciábamos recién, alguien que está entre mis afectos, alguien muy generoso también de la Ciudad de Buenos Aires que conduce el programa hermosísimo, ese magazine maravilloso que se llama Elige de Nuevo. Y está con nosotros para hablar de la Expo Online, alguien representativo de Mantra, y a quien agradezco todas las entrevistas hermosísimas que me ha hecho. Y bueno, es un honor tener conmigo en este programa a esta profesional llamada Lorena Brites. ¿Cómo estás Lorena? Feliz, qué gusto estar aquí en la AZ, a Rosario Directo de Buenos Aires, a Rosario Sin Escala. Feliz de compartir este espacio. Hay un día, hay un día, y finalmente llegó ese día para convocarnos a todos, querida Adriana, en este espacio, en esta Expo Holística, que te aseguro que va a ser la más grande de habla hispana, donde todos, con la misma entrega que tienen cada una de las personas que se dedican a exponer, primero a experimentar, y luego a formarse y exponer luego todo lo que aprendieron para compartir con todas las personas estas herramientas, estos recursos para dar pasos conscientes. Entonces, hay un día, hay un día para que todos juntos nos pongamos en órbita, hacer un giro planetario y compartir todo lo que saben hacer para acompañarnos a una evolución constante y permanente. Qué lindo, qué lindas tus palabras. Y bueno, Elige de nuevo, es un programa realmente muy lindo, con mucha gente, y también va a tener obviamente su stand propio, sé que vas a estar, y sé que hay muchos temas que a lo mejor a la gente de AZ le pueden interesar, así que si querés compartir, si bien vamos a estar en dos stands, pero bueno, es verdad que hay mucho espacio, el día es muy largo, y hay para hacer un montón de cosas, así que sé que vos vas a tener también tu charla, y con tus temas, si querés compartirlo con la gente, este es tu espacio, Lore. Qué bueno, te agradezco infinitamente la generosidad, simplemente la propuesta es que ingresen a Expo Online, saben que esto es una expo como la que teníamos acostumbrados a participar en forma presencial, como cualquier expo, recuerdan que uno visitaba y encontraba pabellones, y en forma paralela había stand para visitar, y en forma paralela dentro de la grilla de la programación uno podía asistir a una conferencia, esto va a ser exactamente lo mismo, pero ¿sabés por qué es la diferencia, Adri? Porque vamos a estar en la comodidad de nuestro hogar, y vamos a poder también, de forma virtual, hacer ese mismo recorrido. Como bien dijiste, tenemos muchas horas para compartir, esto arranca a las 10 am, hora argentina, es abierto a todo el mundo, por eso recomiendo que cada uno que pueda tener contacto con esta información, luego se vea el uso horario acorde a la apertura, va a tener una duración de 12 horas, elige de nuevo el stand número 13 en el pabellón amarillo, se iba a ver expositores que comúnmente nos acompañan en el magazine holístico, que nació como una revista física, y que justamente, Adri, esta tecnología y estas herramientas digitales, se hizo que se convierte en un programa de radio, o sea que también, fíjate, nosotras como profesionales, yo a mí me gusta decirte que vos sos como una especie de colega mío, porque vos también llevas adelante un programa de hace muchos años, muchas personas te eligen, y hacen una lección contigo también, para saber de qué se trata memoria celular, entre otras cosas, y también fíjate cómo fuimos acompañando el crecimiento de esas personas, y nosotros también como profesionales, dándole posibilidades de adecuarnos a lo que nos ofrece estas herramientas tecnológicas, pero en el buen uso, siempre hacemos hincapié en eso, ¿no? Porque uno claramente lo puede utilizar de las maneras que le convengan, pero esta oportunidad es única y es maravillosa, y lejos de negarlo, nos acoplamos, y sabemos que, insisto, yo voy a decir algo a tus oyentes, Adri. Sí, Adriana estaba invitada a ser parte de Elige de Nuevo, pero realmente hemos visto la cantidad de cosas que tiene el espacio de Hay un Día, que es tu creación, todo lo que te ha sido formado a lo largo de estos años, que realmente necesitabas, y era propio que tengas un stand, porque allí iba a ser la posibilidad de brindar todo esto que fuiste vos, brindando incluso esta forma presencial en los talleres, yo recuerdo esos talleres que parecían multitudinarios, donde la gente se acercaba, interactuaba, bueno, de esta manera también lo van a poder hacer. Y sabemos, Adri, que vos también aplicaste contigo las herramientas de, por ejemplo, un Zoom, esta cosa de la virtualidad, y que eso no modificó en nada la calidad del producto que recibía la persona. La persona igualmente se sentía afectada y contenida en forma amorosa, con cada una de las herramientas que tenías para brindar. Sí, en realidad, bueno, gracias por esta generosidad también tuya, y sí, la verdad que lo decía también ayer en una entrevista que me hicieron acá por LT3, le decía que la virtualidad realmente, lejos de que, bueno, es algo que no nos gusta, es una herramienta que hoy nos permite acercarnos. Y bueno, vamos a poder estar en la expo en chinelas. Nadie va a ver que estamos en chinelas recorriendo una expo, ¿está? Sí. Nos vamos a dar ese permiso, nos vamos a arreglar nada más que del tronco hacia arriba. Imagínate, Adriana, desde la comodidad de todo, imagínate, pero también poder interactuar. Ingresás al pabellón, al que desees, interactuás con cada uno de los conferenciantes, y desde esa comodidad que decís vos, poder decir, bueno, hoy, a ver, ¿de qué se trata esto de que me llegó esta información de armonización de chakras? ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿De qué se trata esto que me contó mi vecina de memoria celular? ¿Lo puedo hacer? Sí. Me conecto. Entonces, estás ahí interactuando con cada uno de los representantes, porque también nos dimos cuenta la común unión, y hay que hacer hincapié en esto, porque siempre insistimos, y siempre cuando estás en el IGE de nuevo, acompañándome con tu sección de memoria celular, decimos que todas las técnicas son excelentes, pero no todas son para todos. Entonces, acorde a la disponibilidad que tenemos de evolucionar y saber cómo podemos aplicarlas en nosotros, cada técnica va a ser buena si nos sirve. Entonces, todas son fabulosas. Claramente no podemos hacer todas, pero cada una va a tener una respuesta exclusiva para nosotros en el momento adecuado. Sí, yo creo que hay un tiempo para que cada uno tome aquello que en este momento está necesitando. Por eso no hay una terapia que sea mejor que otra, sino que cada uno le llega lo que le tiene que llegar, y esto siempre se lo digo a la gente. Así que bueno, gracias, gracias, gracias por este espacio que me regalás en Hay Un Día. Y bueno, y la gente, que te sigan, mis oyentes, en tu magazine holístico, por Instagram, ¿verdad? También. Y tu programa sale los días miércoles, por mantra. A las 17 horas, lo pueden ver allí, lo pueden seguir, o con simplemente empezar a visitar a través del Instagram, arroba elige de nuevo, podrán ver allí lo que tenemos para ofrecer, y la verdad que Hay Un Día está presente también en este magazine, porque a mí me hizo, bueno, primero aprender todas estas herramientas maravillosas, pero siempre saber que la conexión que brindás con tanto cariño se traslada, y todo eso, también mis oyentes te lo agradecen a ti. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, nos encontramos el sábado en esta expo maravillosa que abre la puerta al mundo hispano, con tantos y tantos y tantos exponentes que habrá, y bueno, gracias por permitirme estar también en mi stand número 25, en el pabellón. Hay Un Día, hay Un Día, está presente y llegó ahí, en www.expoonline.com. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, y nos vemos el sábado.